Internacional, Estados Unidos. Texas prohíbe la cirugía de reasignación de sexo en menores. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado a todas las agencias estatales que consideren ilegales las drogas y las cirugías de reasignación de sexo en menores de edad como abuso infantil y que no las distribuyan ni las realicen. Por lo tanto, están prohibidos, entre otras cosas, los bloqueadores de la pubertad o las operaciones que tengan que ver con los genitales de los niños. La orden sigue a una declaración del fiscal general, Ken Paxton, quien dijo que las prácticas violaban la ley de Texas. Aparte de los posibles efectos secundarios graves, está en juego el derecho fundamental del niño a la procreación, sobre todo porque la infertilidad se asocia a menudo con una reasignación de género. Abbott y Paxton pertenecen al Partido Republicano. El gobernador también ha ordenado al Departamento de Asuntos de la Familia que iniciara una investigación si se llegaba a conocer algún caso de abuso infantil en Texas. Cualquier persona que entre en contacto directo con niños en razón de su profesión, por ejemplo los maestros, tendrían que denunciar tales prácticas abusivas de las que pueda tener conocimiento y será sancionado si no lo hace.